A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me acuerdo que, de cosas que no se olvida uno, cuando era niño, cuando veía salir a mi padre de aquella casa de nuestro rancho, que se santiguaba. Y después me di cuenta, más tarde, cuando ya volví a verlos, que me pusieron en la misma habitación, aquellas habitaciones grandes. Ustedes conocen, estoy seguro, quizá en las casas de sus padres, en las que había dos camas, dos camas grandes. Y ellos se durmían en una cama, mi padre y mi madre, y yo en otra. Y después, mi padre se levantaba el primero, y yo estaba mirando. Él no se daba cuenta, yo creo que estaba mirando. Pero lo primero que hacía, era sentarse, después de que se levantaba, sentarse ya con una edad bastante avanzada. Y lo primero que hacía después de sentarse, es bendecirse, o santiguarse, o hacer la señal de la cruz. Entonces, él mismo, a sí mismo. Y después, comenzaba ya la tarea, despacito, porque era ya mayor, de vestirse para comenzar el día. Y yo creo que es algo, bueno, creo no, es algo que nunca se me ha olvidado. Y aunque sea lo que sea, sacerdote, o policía, o padre de familia, o labrador, o carpintero, o lo que sea, eso es algo que todos tenemos que hacer. Bendecirnos a nosotros mismos, y ponernos en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, lo hago yo. Bueno, hoy, hablando de la familia, dentro del mismo tema que estamos hablando, de la resurrección, vamos a hablar un poco de la familia, y en este caso, de mi familia. Porque acabo de recibir ayer una noticia de que un sobrino, o sea, a mí no me gusta llamarle sobrino político, o sobrina política, no me gusta. O sea, Jesús Barriales, que se llamaba este hombre, casado con mi sobrina, María Nieves Balbuena. No me gustan esas frases, y creo que no tenemos otra, ¿no? Mi suegra decimos en español, en inglés, mi madre según la ley. Y cosas así. Es más que eso. Es más que es una ley. Es que es parte de la vida de la familia de uno, y de una integración de las personas que vienen de fuera, y que se hacen parte de la familia de uno, con todas las consecuencias. ¿No sienten ustedes así? Por ejemplo, cuando se habla como distinguiendo, no digo que lo hagan, ¿eh? No lo hacen en mi casa, aunque estoy lejos de ellos toda mi vida, pero sé cómo sienten, y no lo hacen ustedes tampoco. Ver, por ejemplo, a los que son de la propia sangre física, de una manera, y después a los que ya se añaden a través de los matrimonios, a los que somos de la sangre balbuena, por ejemplo, de otra manera. Hombre, biológicamente podemos decir que sí es verdad. No es la misma sangre. Pero es que la sangre no es todo. La sangre es una cosa, y el corazón es otra. Y cuando una persona llega a la familia de uno, se casa con una hija, con un hijo, con una sobrina, con un sobrino, esa persona es parte de la familia, nada más que lo que pasa es que, al no tener otras palabras, escogemos palabras que, mi cuñado, bueno, mi suegro, mi suegra, todavía eso no suena del todo mal, pero ya cuando metemos, como en inglés, in-law, mis in-laws, ahí suenan ya como si fuera alguien que se mete ahí como por la ventana detrás. No, son parte de la familia, punto. Siguen y comienzan a ser parte de la misma familia que somos nosotros. En mi familia hemos tenido a una persona, todavía relativamente joven, de 70 años, que se llamaba Jesús Barriales, casado con una de mis sobrinas, que se nos fue, se nos adelantó a la casa del padre. No vamos a decir murió, porque sería una contradicción. El que crea en mí nunca muere, dijo Jesús. Y por eso le queremos mandar, todos, a mi familia, un saludo especial y una promesa especial de oraciones, no tanto por él, porque él era un gran hombre. Era un hombre muy religioso, tenía, tenía, por cierto, un coro de no sé cuántas personas y todo lo que cantaba prácticamente eran canciones a varias voces de todo, pero de la iglesia también, de la religión. Jesús Barriales, que se casó con mi sobrina María Nieves, tiene una familia hermosa, hijos, todos ellos muy religiosos. Así que que sepan que todos estos miles, que sepas tú María Nieves y tus hijos, que todos estos miles de personas que nos escuchan, que es un porcentaje de cuatro mil, pues estamos contigo, estamos con la familia. Porque es curioso, pues en la familia mía, la primera generación, que fue mi padre y mi madre, naturalmente, y mis hermanos, pues estuvimos juntos en mucho tiempo en este mundo. La primera que murió, que se fue, fue mi hermana la mayor, a los 72 años. Pero todos los demás ya fueron alargando su vida por estas tierras incluso mi padre, que tenía 96, y mi madre 86, y el último hermano que se fue por allá hace un año. Tenía 96, 94, me parece, 96. Y yo por ahí ando ya. Pero entre la segunda generación, o sea, los hijos de mis hermanos y en este caso Jesús casado con una hija de mi hermano, pues se han ido ya al otro mundo cuatro o cinco relativamente jóvenes, relativamente jóvenes, como Jesús, de 70 años, 72, por ahí. Bueno, con ellos, lo mismo que con cualquiera de ustedes que están escuchando, somos una familia en común, una familia que no tiene límites, ni de país, ni de edad, ni de raza, y nos juntamos todos ante el Señor para unirnos, porque es un golpe, no deja de ser un golpe. Y el mismo Jesús lloró. No nos podemos extrañar. María Nieves, mi sobrina, escribió algo muy bonito contestando a todas las reflexiones o reacciones de mi familia hacia ella y hacia sus hijos. pero no nos tenemos que extrañar ni tenemos que disculparnos, sería un ridículo, porque sintamos estas cosas y porque haya un tirón fuerte cuando alguien se nos adelanta a la casa del Padre como fue ahora Jesús Barriales. Entonces, volviendo al tema, como estamos hablando de la resurrección, de que nadie muere, y da la casualidad de que este hombre de 60 años, 70, 70 años, creo, un gran hombre, pues acaba de fallecer y acabo de leer un mensaje que su esposa, mi sobrina, María Nieves, mandó a los primos y primas que le mandaron a ella sus condolencias o sus simpatías, más que condolencias. Y quiero hablar un poquito de eso porque va completamente con el tema que estamos hablando. Tardo o temprano todos vamos a pasar por esas circunstancias. Era un hombre relativamente joven, no sé todavía cuál fue la causa de su muerte, no, de subirse de este mundo al otro, pero lo que sí sé es que la familia, en este caso, como en todas, lo ha tomado como un paso que tenemos que dar, pero con un sentido cristiano y todo empapado en la Biblia. Por ejemplo, le voy a leer solamente un poco y después comentarlo. Un poco de lo que María Nieves, mi sobrina, escribió a los primos y primas que le habían hablado con ella, que habían escrito dando sus sentimientos y dice hemos sentado hemos sentido la cercanía de todos vosotros. Ahora nos hace vivir, nos toca vivir de otra manera, sin él físicamente. Esto es hermoso, ¿eh? No se deja de vivir con la misma intensidad con el mismo amor, con la misma ilusión, porque una persona de nuestra de nuestras cercanías o de nuestra misma sangre se vaya, se adelante a nosotros. Ahora nos toca vivir de otra manera, sin él físicamente, pero nos toca vivir, no se acabó la vida. Esto es hermoso, ¿eh? y dice, sigue, sigue mi sobrina diciendo, recogemos lo que sembramos, amor, amistad, buen humor, sentimientos de verdad. Sembramos, recogemos lo que sembramos, amor, amistad, buen humor, sentimientos sentimientos de verdad. Eso es extraordinario para nosotros que seguimos viviendo todavía. En otras palabras, esto es el evangelio. En nuestra vida tenemos que sembrar estos sentimientos, amor, amistad, hombre, amor y amistad, pues eso es Dios. cuando Dios se quiso describir a sí mismo, Dios es amor, dice la Biblia. No dijo, Dios es fuerza, Dios es sabiduría, Dios es fortaleza, Dios es omnipotencia, nada de eso. Dijo, Dios es amor. Y en otra frase de la Biblia dice, amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. Amistad, buen humor, qué importante es en la vida el buen humor. No hay cosa que más rechace que la cara larga, las palabras secas, los sentimientos torcidos, la indiferencia, el, 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 iba a decir yo, el no saber cómo piensa la otra persona cuando estamos hablando con ella. Si está de buen humor, si está de mal humor, si nos está aguantando, o qué. No hagamos nunca eso. Amigos y amigas mías, demos la impresión de amor, amistad y buen humor. María Nieves, muchas gracias por darnos esto. Dice, y dice ella, sentimientos de verdad, que es lo que cuenta, claro, es lo que cuenta. Y dice, claro, a pesar de tener sus defectos, tenía también virtudes que lo superaban con creces. ¿Y quién no tiene? ¿Quién no tiene defectos en la vida? Vamos a ver, defectos o llamelo pecados. Porque Jesús mismo desafió a aquellos santurrones que querían matar a aquella mujer a pedradas porque era una adúltera y según la ley de Moisés, una ley que nos extraña en estos días, decía eso. Y, entre paréntesis, lo que a mí me extraña todavía, bueno, a mí, a ustedes le debe extrañar y los comentaristas lo dicen. Bueno, ¿y por qué matar a ella a pedradas y ella sola no cometió el adulterio? Y, sin embargo, era ella la que tenía que morir, ¿no? Pero no hay que fijarse en los defectos, en los pecados. Si se fijara Dios en nuestros defectos y en otros pecados, tendríamos que llorar toda la vida. Pero no se fija en ellos, se fija en el amor que ponemos. Dice aquí mi Sorbina, que por sus virtudes que lo superan con creces. Eso que hay que fijarse. Todos nosotros tenemos defectos, pero todos nosotros tenemos virtudes. ¿Sí? Y dice, hemos sentido la cercanía de todos vosotros, dice a los primos y a las primas que le escribieron. Esto es hermoso, ¿eh? Esto es una fe grande que la encontramos en este caso en mi familia y que estoy seguro que la tenemos en la familia de ustedes. Ese acercamiento, ese da nos dará a entender que va a pasar eso y sobre todo esta frase a mí me gusta muchísimo, por eso fue que cambió un poco el tema de la charla de hoy que es esta. Ahora tenemos que aprender a vivir de otra manera. Hombre, muchas veces oímos las canciones sin ti no puedo vivir, si tú eres la vida de mi vida, sin ti mi vida no tiene sentido. Eso no es cristiano. Puede ser que lo cantemos sobre todo en las canciones rancheras, pero no se nos sentamos. No es cristiano. Ahora, dice mi sobrina, sin ti tenemos que aprender a vivir sin ti físicamente. Es importante esto, ¿eh? No dice sin ti, punto. Sin ti físicamente tenemos que aprender de otra manera. ¿Y cómo tenemos que aprender? Bueno, en otra frase de otra pariente, de otra sobrina, dice que no va a ser lo mismo, pues es verdad que no es lo mismo, pero dice ahora sigue en vuestro corazón. No, 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 no. Sigue en el corazón de todos. Como los difuntos de ustedes están en mi corazón. ¿Por qué? Porque están en el cielo. ¿Y dónde está el cielo? El otro día tuvimos aquí una reunión de unas personas. ¿Y dónde está el cielo? Le dije yo, el cielo está donde está Dios. Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está en el corazón de aquellos que lo aman. Y se queda mirando para mí la señora y dice qué bonito. Digo, mujer, eso no lo... Mira, es bonito, sí, pero no crean que eso fue que a mí se me ocurrió. Eso fue, son palabras de Jesús y de si me aman vendremos aquellos que me aman y haremos morada en ellos. Y fijaros que dice morada, no dice pasaremos o andaremos de paso, haremos morada. ¿Cuándo haces morada? No cuando trabajas en la oficina o cuando trabajas en construcción o cuando estás fuera de casa, no, no, la morada es donde vives. Y Jesús dice vendremos a ellos y haremos morada en ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el cielo. Claro, nos traicionan nuestros sentidos físicos que como decía Santo Tomás el aporto si no lo toco no lo creo pero es que tenemos que pensar seriamente que no es eso la verdad. La verdad es que por ejemplo en este caso Jesús Barriales a quien yo quise mucho y por ser un hombre estupendo el marido de mi sobrina está aquí conmigo lo mismo que está con ellos y aplíquenle eso a sus difuntos no se van desaparecen por un tiempo físicamente y como dice mi sobrina ahora tenemos que aprender a vivir de otra manera no dejar de vivir aprender a vivir de otra manera sin él físicamente pero con él porque vivieron con él con Dios y Dios está ahí eso es importantísimo yo siempre les he dicho a mis sobrinos y a toda mi familia que cuando yo cuando vivían mis padres allá en España y todos mis hermanos allá yo los sentía lejos porque están lejos están las nueve horas de avión pero después de que ya han dado el paso el último fue mi hermano hace un año del fin una buena ahora lo siento conmigo y no es una tontería mía no es una ilusión que me hago para contentarme de poco me serviría eso es porque es la verdad es porque aquí ahora que estoy hablando con ustedes aquí en mi cuarto aquí está Dios y donde está Dios está el cielo y como ellos fueron buena gente y como decía mi sobrina a pesar de los defectos fueron buenas personas aquí están con Dios y aquí están conmigo más cerca que cuando estaban vivos en España yo creo que eso lo pueden ustedes vivir también porque muchos de ustedes quizá tengan difuntos amigos familiares en otras partes que no es aquí en Estados Unidos en México en otras partes el día en que sepamos cuesta un poco acuérdense que Jesús lloró también ante la pues la pérdida física de su amigo Lázaro pero después y claro cuando lo vieron llorar dijeron fijaros cómo llora pero después se secan lágrimas y dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí nunca muere interesante y eso es lo que estamos hablando estos días quien nos asegura de todo eso es una ilusión tonta mía que de esa manera me consuelo tontamente un poco a lo bobo como debía Santa Teresa o es una realidad es una realidad lo que pasa es que hay que saber vivirla cómo se sabe vivirla primero creo en ello y segundo decir señor creo aumenta mi fe hablando de mí mismo aplíquenlo si les parece bien a ustedes ahora mismo estoy aquí en mi cuarto en mi oficina y veo el retrato de todos mis hermanos con mi padre y mi madre en el medio menos yo que estoy en una esquina todavía ¿dónde están ellos? ¿conmigo? no, no no les puedo dar un abrazo físico o un beso físico muchas veces la ilusión no es la ilusión sino la imaginación y la memoria nos hace verlos como eran pero ellos están aquí conmigo es que si no si no fuera así Dios sería cruel ¿para qué nos hace vivir Dios? ¿se acuerdan que lo dije en una de esas charlas antes? ¿para qué nos hace vivir Dios amándonos unos a otros con un amor que termina y desaparece? le dirían mira señor mejor nos hubieras hecho como los pájaros o como las flores que se marchitan y no se quejan o como los animales que queremos mucho el perrito el gatito el caballo mejor así no no es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y yo no sé si ustedes si estoy seguro que muchos de ustedes ya sus padres sus amigos sus esposos no sé sus esposas ya se han ido al otro mundo no se han muerto acuérdense ya se han ido al otro mundo y ustedes decimos porque así lo sentimos no estoy solo ya estoy sola y aquí padre ¿quién está con ustedes? no estoy solo no he dicho yo nunca eso pero se podría decir y entenderían no nunca está uno solo cuando está con Dios ahora sí si uno rechaza ese amor que es Dios entonces sí que podemos decir que nos quedamos solos porque no está Dios ni están nuestros parientes difuntos ahora la famosa frase de mi sobrina ahora tenemos que aprender a vivir de otra manera pero aprender a vivir todavía de otra manera todo eso es un resumen por eso me pareció bien hablar con ustedes de eso de lo que hemos dicho estos días y de lo que seguiremos diciendo la próxima vez que nos oigamos como recapitular todo lo que hemos dicho de la resurrección de Jesús y nuestra resurrección ya pronto va a venir la fiesta de la ascensión que también es una fiesta llena de esperanza porque no es que Jesús se vaya no es que con la ascensión Jesús se queda con todos nosotros si no se hubiera ido estaría en Galilea estaría allá por Jerusalén por Israel pero subiendo a los cielos como veremos cuando hablemos de la ascensión cambió de presencia de una presencia física a una presencia real y espiritual con todos nosotros no podría haber dicho él estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no porque por ejemplo vas a poner un ejemplo no que lo haya dicho pero imagínense que en una de estas alocuciones el Papa se asoma a la ventana del Vaticano y dice estoy con ustedes siempre bueno pues no es verdad si sus oraciones pueden ser que estén con nosotros pero él no no lo ha dicho pero si le dijera tendríamos que pensar de esa manera no con nosotros no está está en Roma de ahí viene la ascensión de acá hablaremos un día de estos pero volviendo otra vez a resumir todo esto qué casualidad que pasa esto en mi familia y qué casualidad no es casualidad se siembra se cosecha lo que se siembra y María Neves mi sobrina y sus hijos y los padres de Jesús y Barriá sembraron una fe inquebrantable en sus hijos y mi hermano Tomás y de mi cuñada Vígida sembraron en ella y su abuela que vivió con ella mucho tiempo esa fe que ahora la sostiene a mí me encantó esa frase ahora tenemos que aprender a vivir de otra manera pero ahí entre esas frases hay una que dice algo así no sé quién la manda pero dice porque de todas maneras lo llevarán en el corazón no, no, no lo llevamos en el corazón todos se acabó las limitaciones físicas toda esta gente con la que yo he vivido todos estos años que he pasado por aquí unos que he asistido a su funeral otros que se han ido y no he asistido a su funeral pero que fuimos amigos y fuimos compañeros me refiero a la gente no me refiero a compañeros míos de sacerdotes no, no me refiero a la gente todos esos están conmigo porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo a ver si nos aprendemos eso de memoria claro no es una solución mágica no vayamos a esperar que por ejemplo mi sobrina María Neve hay que aprender ahora a vivir de otra manera fijaros que dijo por eso estudió para maestra aprender no viene de repente tenemos que convencernos y aprender la lección que Cristo nos dio de que la unidad personal físicamente desaparece por un tiempo aunque más tarde viene la resurrección de todos bueno la resurrección la tenemos en el momento en que se nos cierran nuestros ojos comienza la otra vida pero darnos cuenta de que no se trata de una canción romántica sino que se trata de las mismas palabras de Cristo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí nunca muere nunca desaparece esta vida física pero la persona nunca muere y sigue bueno yo lo he dicho esto y ustedes me han oído muchas veces que yo por mis familiares y por aquellas personas que me mandan rezar en realidad lo que hago es encomendarme a ellas porque ya están en la casa de Dios un día hablaremos de esto que quizá no entendamos muy bien que se llama purgatorio que pensamos que están días enteros y meses enteros no no me dijo una señora una vez pues yo leí un libro de la vida de Sor Lucía la última viviente de Fátima en la que le preguntaron y mi madre ¿dónde está? y que Sor Lucía le dijo tu madre tiene que estar 300 años o no sé qué disparate de tiempo en el purgatorio eso no es verdad no hay tiempo en el otro mundo no hay tiempo en el otro mundo hay eternidad que es distinto un día hablaremos de lo que es el purgatorio bueno entonces concretizando otra vez para dejarles tranquilos en el sentido no en paz y no escuchar a mí tanto con motivo de funeral de de la ida a la casa del padre de mi sobrino y de las palabras de mi sobrina tenemos que pensar en eso dado temprano nos va a llegar la hora pero no no pensemos como una cosa pesimista y triste nos va a llegar si nos va a llegar va a tener si quieren va a suceder pero no va a llegar como un castigo no si por ejemplo Dios le dijera ahora a la gente que está ya con él y que está con nosotros en el corazón nuestro bueno mira te voy a volver a la tierra cuántos años más quieres estar en la tierra y esa gente que está ahora ya que ya no está aquí que está con Dios te diría mire señor nada no yo ya cumplí mi tarea abajo se cumplió ahora yo aquí estoy esperando esperando aunque para mí el cuento el tiempo no cuenta pero a que nos entendamos estoy esperando que venga conmigo pero yo volver no sería tanto como si un muchacho se graduara por ejemplo una persona se graduara y el día que se graduara el que está presidiendo las graduaciones la escuela rompe la graduación el papel de graduación y dice mira muchacho mira muchacha te vamos te vamos a echar tanto de menos que no vamos a romper el papel de graduación el diploma de graduación y comienza la escuela otra vez que diría esa persona y que dirían los padres por favor no señor no 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 ya terminó déjela que siga adelante pues eso es ni más ni menos aplíquenlo a la vida nuestra nuestros difuntos dirían no no señor no no yo ya me diplome yo ya ya gradué no 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 ya gradué ahora ellos van a graduar y voy a rezar por ellos a ti y te voy a pedir para que gradúen como yo gradué y estemos aquí por toda la eternidad que eso no lo entendemos bien porque nuestra cabeza no lo puede entender San Pablo hablando de esto dice fui arrebatado al tercer cielo ahora que quiso decir con el tercer cielo no lo sabemos y allí vi cosas que el ojo no puede ver y entendí cosas que el entendimiento no quiere entender en otras palabras es un misterio él quiso decir algo y no dijo nada o sea nos dijo todo nos dijo que es una cosa completamente distinta y eso lo vemos en aquellas personas místicas que han tenido arrebatos con Dios dentro de nuestras casillas humanas es difícil entenderlo casi imposible pero que existe existe y eso fue lo que Jesús firmó para siempre con su resurrección resucitó resucitaremos así que un abrazo muy fuerte a María Nieves sus hijos mis sobrinos el resto de la familia y a ustedes que me escuchan y vamos a seguir porque les pregunté la semana pasada si seguimos con tres charlas o lo reducimos a dos y parece que un grupo grande contestó diciéndonos que quieren las tres charlas bueno vamos a seguir con las tres charlas ahora sí voy a hacer lo posible para que sean más cortas por eso ahora mismo pues tengo un reloj delante de mí porque yo hablo mucho y no me gusta hablar demasiado para que sea media hora 35 minutos depende del tema pero muchas gracias por querer escuchar las charlas y yo que Dios me dé esta luz y lucidez mental para seguir hablando con todos ustedes un abrazo muy especial por el aire a mi familia a la madre de España a María Nieves y sus hijos y todo lo demás y a ustedes también compañeros e hijos de Dios como yo soy somos una familia y como dice María Nieves con algún defecto debía a su esposo pero con virtudes que superan con creces a los defectos que podemos tener piensen en eso verdad que todos tenemos defectos pero todos tenemos algo bueno muy bueno y tenemos que fijarnos en eso no en los defectos y cuanto podamos ayudarnos unos a otros para ser como dice Jesús esta frase con esta termino ser santos como mi Padre Celestial es santo bueno hasta la próxima vez un abrazo a todos un abrazo ya a mi familia también y a todos ustedes y seguiremos con nuestras charlas gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores gracias